Música Hemos preparado animales bastantes rústicos, pueden ver a la espalda mía el estado que tienen, a pesar de que fue un año muy feo para esta zona, venimos con una seca grande, pero bueno, estamos demostrando que los animales que nosotros vendemos tienen rusticidad, están adaptados a cualquier tipo de ambiente. Están expresando que se pueden adaptar a cualquier zona, a cualquier régimen de precipitación, manteniendo un estado extraordinario, realmente como ustedes han visto la zona está totalmente seca y los animales están espléndidos. Bien, básicamente para el remate del 31 de agosto vamos a presentar dos terneras, dos vaquillonas, perdón, bozales y un toro de bozal. Estos tienen su genética que ya el doctor Becerra les va a expresar. Como estrategia sanitaria, la verdad que es un establecimiento que es libre de brucelosis y tuberculosis, se inmunizan los animales, si bien acá no es una zona libre de garrapatas, la mayoría de nuestros reproductores se van a vender en el norte. Así que es fundamental hacer una inmunización para evitar problemas a futuro. Bueno, más que el momento del destete, digamos, ya empezamos con la sanidad, con vacunas respiratorias, clostridiales, bueno, afto, serucelosis, lo normal de todo establecimiento. Nuestros reproductores ingresan al establecimiento con dos años, a servicio con dos años, que son estos toros que están a servicio, que van a venta. Estos toros el año pasado estuvieron en servicio, digamos. Ingresan al servicio y se venden con tres años. Son toros ya súper probados, con todo el plan sanitario del día, se raspan antes del servicio y posteriormente ahora para lo que son la venta, para el remate, digamos. Bueno, el bráforo de los socavones es un animal criado en el semiárido y su virtud principal es la rusticidad y la adaptación a climas duros. En este campo, en las corzuelas, en la cual está emplazada la cabana de los socavones, hemos tenido los dos últimos años que no pasamos los 400 milímetros. Y los parámetros productivos y reproductivos, como el porcentaje preñés, no se vio afectado. En el remate se va a presentar un conjunto de 80 toros bráfor, todos que cumplen tres años esta primavera. El promedio de peso va a estar alrededor de los 780 kilos. El promedio de circunferencia va a andar entre los 39 y 40 centímetros. ¿Qué te quiero decir? Con esto, un animal ya hecho y listo para salir a trabajar a cualquier ambiente del NOA o del NEA. Es un animal que ha pasado dos veranos a campo, que está suplementado obviamente, pero ha pasado dos años, dos veranos en campos de clima extremo, de suelo y de clima extremo. Espinoso, Montevajo, Panicum coloratum, Gatum panic y Baffel.